¿Qué haces cantando desde las 7 de la mañana que pareces imbécil? ¿No te traes recuerdos de cuando éramos pequeños? Sí, me traes unos recuerdos de mierda. Yo creo que hacía tiempo que no tenía tan buen sexo, pobrecita. Ya. No podemos dejar que ese polla vieja nos altere así, Paula. Mírate, mírame. Eres un puto callo. ¿Qué tal? Me está pasando algo muy raro, muy... Escúchame un momento. Me voy a ir. ¿Y te vas a dónde? No eres tú, soy yo. Es que te miro y ya no siento lo mismo, ¿ok? Álvaro. Álvaro. Gracias por atenderme, Rosa. Sentí que no lo necesitaba, creía que ya estaba bien, pero... Pues ya ves, también no estás. Porque no puedes ser bonito ser como tú, blandito, calvo. Álvarito, hay que ser inclusivo. Sí, yo soy inclusivo. Yo soy inclusivo, tú eres inclusivo. Somos inclusivos. Pues venga. ¿Quedemos desterrar nuestros complejos? Nos ponemos un guiitorio. Sin miedo a expresar lo que realmente somos. A tomar por culo la impresora. Sin miedo... A ser nosotros mismos. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Tu reflejo. Estamos en cojones y niños. ¿Para qué les necesitamos, eh? Para nada. Para nada. Gracias por ver el video.